Música Estando moliendo caña Es un ranchito querido Buscar a la hora al pasar Para llevarlo al vestido No se le compro nada Se le bajó en el camino Solo el que cargue el morral Le sabe su contenido Por eso la federal Que le ha llevado al vestido No se le compro nada Se le bajó en el camino Un venador lampareado Es difícil de casar Aunque le pongan la trampa Tiene experiencia de brincar Se quedaron con las ganas Se le esperó a los baltas Se le esperó a los baltas Su caballón preferido Que lo quiere con amor Lo mismo baila un guapato Que un corrido una canción Ay, culo, andan hermoso Desde el pilo de la sierra Tus luces yo las he visto Como mirar las estrellas Como extraño a mis amigos También a mí y a afuera A finir los instrumentos Para empezar a tocar Que aquí la banda Río Bravo Está lista pa' cantar El mérito 6 de enero Se festejaba al tazar Ay, culo